¿Cómo están amigos? Quería hoy subir el primer vídeo. Quería hablarles acerca de algo que he aprendido a lo largo de estos años. Cuentan que este pez, el pez sumatrano o tigre, es un pez que muerde las colas de los peces, como el pez ángel, como el guppi. Pero, en base a mi experiencia, dice que si tú tienes en un acuario más de 6 ejemplares, estos peces descargan toda su fuerza en ellos mismos. Y efectivamente, este acuario tiene que lo montar aproximadamente 6 meses. Y hay 7 ejemplares de estos peces. Y como ustedes pueden ver ahí, tengo 4 ángeles, y no les hacen absolutamente nada. Así que creo que si ustedes van a montar algún tipo de... Alguna pecera, pues, y van a poner a peces ángeles, piensan, piensan, piensan poner a peces ángeles, o piensan poner a guppis, sería bueno que se van a meter a peces de estos sumatranos, sería bueno que los que los tuvieran en más de 6, ¿verdad? Así descargan su fuerza entre ellos. De hecho, se muerden como entre ellos, ¿verdad? Juegan así entre ellos. Principalmente entre los que son machos. Entre las hembras, no. ¿Cómo vamos a distinguir que son hembras o son machos? Simplemente los machos, miren, por ejemplo, este, no tiene la panza tan, 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 tan grande. Y si ustedes se dan cuenta, en esos que están atrás, esos ejemplares, tienen su panza más, más grande. Entonces, a los que tienen panza más grande, regularmente son, son, son hembras. Cuando no tienen la, la pancita tan grande, son machos. Entonces, este es el primer vídeo que subo. Espero les haya gustado. Les vaya a servir. Si ustedes quieren poner este tipo de pez con ángeles y con, y con, y con guppis, a pesar de que la gente diga que no se puede, desde mi experiencia sí se puede, pero sí, como dice, como dice la, la, la bibliografía, deben de ser en más de seis ejemplares. Bueno, amigos, esto fue, eso fue todo en Acuérdense Francisco. Espero les haya gustado y le den like. Hasta luego.